¿Quieres comprar una nueva casa, pero necesitas vender la que ya tienes? Soy Lida Gala, agente de bienes raíces de Noco Freer Group at Corcoran Genesis y tengo justo el programa que necesitas. Y sé que funciona porque yo misma la utilicé. Déjame contarte. Este programa me permitió comprar mi próxima casa sin la molestia de vender mi casa anterior primero. Pude mudarme a mi nuevo hogar y luego concentrarme en vender el anterior. Todo a mi propio ritmo. En tres simples pasos. Paso 1. Obtener la aprobación. Registré mi casa en el portal del programa para evaluar el precio de venta y mi situación financiera. Luego de coordinar con mi prestamista, obtuve parte de las ganancias de mi casa por adelantado para comprar mi próxima casa. Paso 2. Encuentra tu nuevo hogar. El siguiente paso fue encontrar mi casa soñada. El programa me hizo una oferta garantizada por mi casa actual y pude comprar mi nueva casa sin contingencias. El paso 3 es mudarse y vender. Una vez me mudé a mi nueva casa, tuve hasta 6 meses para vender mi antigua casa al mejor precio y sin prisas. Y la vendí en menos de 3 meses. Te vas a evitar el estrés de llevar dos hipotecas o vender tu casa a pérdida solo por comprar rápido. Y tendrás la flexibilidad de vender tu casa en tus términos con mi orientación y apoyo. ¿Listo para quitarte el estrés de vender para después comprar? Contáctame ahora o regístrate en el enlace de mi biografía. Soy Lida Gala, tu realtor de confianza.